¿Crees que el rock está muerto como muchos dicen? No. No. Es una idea promovida por gente dedicada al reggaetón y regional mexicana. Corridos tumbados, más que nada. ¡Qué horror! Finalmente oí yo al tipo este que canta... Bueno, canta es un decir. Al tipo este que profiere corridos tumbados. Pues ganará mucho dinero, pero... Tiene la misma voz con un timbre amable, suave, atractivo, moderado de Alex Lora. Es como Alex Lora recitando. Es una cosa horrorosa. Mira. Yo vivo en un mundo raro de musical. Donde hay mucho folk, donde hay mucho blues, donde hay mucha música tradicional. Pero el rock hoy, si yo me pongo... Y si ves lo que hemos hecho en Ahora Música en las últimas semanas, el rock está más vivo que nunca. O está tan vivo como nunca. Es decir, hay bandas de 15, 16, 17 años que están haciendo música de una calidad enorme. Freeze the Fall, Platinum Moon, Burn the Jukebox, Plush. Tienen como 20. Ya son mayores como Band Made y como The Warning. The Sixters, que todavía son adolescentes también. Hasta gente más mayor como Larkin Poe, que hacen rock de raíces y blues. Y que son maravillosas. Y que oírlas es un placer. El otro día decían... Ellas hacen covers en su casa. Para ir ampliando su registro musical y lo que hacen en las guitarras y en las voces y en la modulación. Llevan años haciendo covers. Yo debe ser 7, 8 años que llevo yendo covers. Cada 2, 3 semanas sacan un cover. Sacan un cover de Roy Orbison. Maravilloso. Y eso en un espacio muy cerrado en el que yo me muevo porque es un rock indie, un rock hard, pero clásico. Si tú te vas al metal, si tú te vas a lo que se está haciendo en Grunge o en otras variedades de las que se van inventando los críticos para tener muchos géneros nuevos de rock y que yo toco de vez en cuando, hay muy buen rock que se está haciendo. Y te vuelvo a lo que estaba señalando aquí. Esto es el mainstream rock airplay, el rock de corriente principal. ¿Conoces al grupo Nothing More? Deberías a Godsmack. Eso es muy bueno. Se los conozco. A Billy Morrison. Conoce Osborne, que tiene también 800 años. From Ashes New, Hardy. Sleep Theory. Sleep Theory también son buenos, los conozco. Pearl Jam. Que son de post-metal, creo. The Warning y Metallica. Y aquí hay muy buena música. Si hay muy buena música, está viva. Si la están haciendo jóvenes, si la están haciendo adolescentes, si la están haciendo grupos femeninos, si la están haciendo grupos de viejos grupos, como Deep Purple, que siguen adelante, no creo que esté muerto. Yo escribí una vez un cuento con los últimos rockeros, porque daban un concierto al que solo iban 20 personas. Entonces, el del equipo de sonido tenía que meter voz, aparte, efectos de sonido de multitudes, para que se oyera como si estuvieran en un estadio. Y el cantante, pues obviamente moría de un ataque cardíaco, con su pelo largo blanco en el escenario. El último concierto se llama ese cuento. Y yo me equivoqué, entonces, si me equivoco, me equivoco ahora. El rock lo quieren matar desde 1965, según Lemmy. No. Yo te puedo decir que en 1961 o 62, cuando Brian Epstein lleva su demo, el demo de los Beatles, a Deca, lo hace que lo oiga uno de los ejecutivos, y el ejecutivo le dice, pues que no nos interesa, porque los grupos de guitarritas ya van de salida. Ya está muerto eso, ¿no? Entonces, el rock nació muerto.